¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bonitos míos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están, chicos? ¡Divinos! ¡Qué hermoso! Vinieron todos mis amigos a ayudarme. Porque les quiero contar, les quiero contar que mi nombre es Torcuato, que de todo sabe... ¡Un rato! ¿Quién dijo tirarle la cola al gato? ¡Ah, de un rato! Sí, señor, mi nombre es Torcuato, que de todo sabe un rato. Y todos estos amigos vinieron a ayudarme. Porque resulta que Liendre y Felicolín... ¿Felicolín es? Felicolín, ¿se llama? ¡Felicolín! Se portaron tan mal ayer con Begoña, que hoy nos echaron del canal. Porque Begoña es amiga y hoy la vamos a reivindicar. ¡Viva Begoña, ídola! ¡Un aplauso para Begoña! Para que sepan todos que Begoña es mi amigo. Y el que se meta con ella le meto los dedos en los tres ojos, ¿entendidos? ¡Beggoña, ídola! ¡Eso me va a ayudar con la cámara viajera! Vinieron todos estos amigos míos... ¿Dónde me voy a sentar? Acá. Vinieron todos estos amigos míos que son del Colegio Vicente Alexandre. ¿Dije bien, Belén? ¡Alessandre, qué bestia que soy! ¡Perdónenme! Vinieron de Argentina, todavía no tuve tiempo de aprender el español. Del Vicente Alexandre le queremos agradecer al señor Antonio Jesús, al director, que hizo un gran esfuerzo para mandar a todos estos chicos. Un hermoso colegio, muy lindo colegio. ¡Y el aplauso para el Vicente Alexandre! Me voy a correr para acá. Ahora yo voy a presentar a cada uno de los chicos para que manden su saludo a casa. Y les quiero... ¿Qué, mi vida? Ya hay uno saludando a la madre. Acá está tu hijo, quedate tranquilo. Me está saludando ahí. Bueno, ¿en qué cámara estoy? Allá. Bueno, les quiero contar que ayer, ayer, Liendre y Filiculín hicieron tanto lío con Begoña que se olvidaron de decir... Se olvidaron... ¡Silencio atrás, por favor! Se olvidaron... ¡Ay, me perdí de cámara! ¿Dónde está mi cámara? Me robaron. Acá, allá, allá. Bueno, ahora te voy a volver loco ahí con la cámara. Bueno, resulta que ayer se portaron tan mal con Begoña, tan mal. ¡No, la pelearon tanto a esta chica que es tan buena, porque es tan bonita, tan buena! Que se olvidaron de... Empezaron los coros. Bueno, les quería... ¿Me quedan largados un toro? Vamos, vamos. Larga el toro, larga el toro. ¡No! ¡No! Estás confundido con los animales, Sergio, querido. Bueno, les decía que ayer se olvidó, Liendre, de decir que la adivinanza que correspondía, como dije recién, el día anterior, era el río la respuesta, ¿sí? Y hoy vamos a seguir participando con otra adivinanza nueva. Ustedes pueden comenzar a llamar y los que llamen, les vamos a dar un número para que mañana viernes participen de un sorteo y se van a llevar un hermoso regalo que es... 8, 0 kilómetros, 3 casas, ¿no? Bueno, empiezan a llamar y nos van a hacer un juicio. Ya me pasó una vez en Mar del Plata en Argentina. Se van a ganar un juego del pelotón que es espectacular. Yo cada vez que vengo a este programa me llevo como 4, ¿no es cierto? Bueno, vamos a... ¿Quieren saludar chicos a sus casas? Sí. Vamos a... Bueno, sentadito, sentadito. ¿Qué, mi vida? ¿Qué? No, no va a beber de agua. Está pidiendo un poco de vino este chico, ¿no? Mi amor, no se puede tomar vino durante... No, agua. Ah, agua. No hay más agua, mi amor, la tiramos toda al mar. Bueno, ahora en un ratito te vamos a dar. Sí, mira qué lindos ojos. Bueno, ¿tu nombre, mi vida? Cristina. Cristina. ¿Tu nombre, bebete? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, bien español. Es bien andaluz, Miguel Ángel. ¿Tu nombre? Miguel Ramón. Miguel Ángel y Miguel Ramón. Muy bien. Tocá el tambor, Miguel Ramón. ¿Tu nombre, mi vida, ojitos? ¿Tu nombre? Sergio. Sergio. ¿Tu nombre? Abraham. Abraham. Serrán. Serrán. Este Abraham y este Serrán. Cristian. Cristian, querido nombre. Abraham y Cristian. ¿Vinieron juntos? Cristian. Cristian, vino junto con Cristian. ¿Tu nombre? Antonio. Antonio. ¡Sacá la mano, Antonio, que mamá está en la cocina! Bueno, ¿por dónde iba? Antonio, ¿tu nombre? María. Pará. Este es el traductor. ¿Cómo es el nombre de ella? Sergio. No, no. ¿Tu nombre es Sergio? Doyenmeón de España. Ah, ¿susana? ¿Quién es María? Elena. Elena, mi vida, Elena. ¿Tu nombre, preciosa? Inma. Inma, qué lindo que sos. Mirá esta nena, qué preciosa que sos. ¿Cómo es tu nombre? Jana. Jana, qué nombre más lindo. ¿De dónde venís, Jana? ¿De dónde sos? ¿De Argentina? Ay, qué bonita. Otro más que se vino de la Argentina. Son como 500 millones. Esta niña me estaba corrigiendo recién que fue el culín. A ver, a ver. Si eres tan viva, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué bonita que sos, mamá preciosa? Mandá un beso a casa, Judith. Dale, así, dale. Ahí. No, no, pero un beso así a mamá, papá, a todos los parientes. Ahí está. Qué lindo beso que mandó Judith. ¿Tenés perro? Mandále un saludo al perro. Ella manda saludos con besos. Mirá, ¿tu nombre? Manuel. Ahí está tu perro, mirá. ¿Escuchaste? Manuel. Manuel. No le dan de comer a este perro. Tiene un hambre pobrecito. Bueno, Manuel. Manolito. Manolito. Mirá, qué linda chica. ¿Tu nombre, Lola? Sí. ¿Cómo sí? ¿Cómo es tu nombre, Lola? Lola. Y bueno, yo dije Lola. ¿Tu nombre, Camila? Camila. Qué bárbaro, cómo adivino. Qué bárbaro. A qué sé mi nombre. ¿Cómo era mi nombre? ¿Cómo era mi nombre? No, no se acuerdan. ¿Quién me falta por acá? A ver. No, acá, acá. Tamara. Tamara. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Alba. Macarena. Macarena. Nora. Nora, mirá qué linda Nora. Nazaré. Qué bonita Nazaré. ¿Son hermanas? Sí. ¿Y hace mucho que son lindas? No se acuerdan. ¿Tu nombre? Yesenia. Yesenia. ¿Qué quiere decir vos, mi vida? Un beso para mi madre y otro para mi hermano. Muy bien, así cuando llegue a casa no lo fajan. Sí, sí. Bueno, estamos con la adivinanza en el aire, ¿eh? La adivinanza de hoy es, en este banco hay un padre y un hijo. En este banco hay un padre y un hijo. Y el nombre del hijo ya te lo he dicho. Y olé. Ahí está. ¿Quién me quedó sin saludar? No, no, de este lado, de este lado. Acércate, mi amor, vení, acércate. Yolanda. Yolanda, mi... Yolanda, como dijo ayer, Yolanda, yo... No me acuerdo mi nombre ahora, ¿puedo creer? Bueno, yo Torcuato. Ana. Ana. Paul. Paul. Marco. Melanie. Melanie, todos del Vicente Alexander. Gabriel. Hola, hola, Gabriel, hay una llamada. Para ahí esta nena que está acá haciendo puchero, que llora. Silvia. ¿Cómo Silvia? Pero ¿cuántos años tenés vos, nena? Tres. ¿Qué va a tener tres? 75 años. Ya sé, esta chica es Silvia. Va a ser mi secretaria, mi compañera, mi co-conductora. Un aplauso. Una ola, una ola. Otra ola, otra, que tenemos un llamado. Venga, Silvia, venga, venga, venga. Bueno, silencio, me tengo un llamado al aire, silencio. ¿Aló? Sorteo para mañana el 8, Jorjito. Y ojalá que tengas mucha suerte, te agradecemos mucho por llamar al programa Hola Amigos. Le vamos a mandar un beso con vos, ¿sabes a quién? A Feliculín y a Liendre que están paseando, están de excursión, están trabajando. Y ojalá que mañana pueda ganar. Dale un beso a tu mamá. Y esta noche paso a comer con toda mi familia, somos 45. Chao, mi vida. Vale. Chao, Jorge, ojalá que ganes. Gracias, número 8, ¿eh? Chao. Te paro, ya empezaron a llamar, me perdí. Y yo no puedo ir a comer a tu casa. No, vení, vamos a seguir. Vos quedate acá, es tu nombre, mi vida. A ver, a ver, a ver. Juan Antonio. Diego. Dieguito, bonito. José Manuel. José Manuel, ¿cómo es? Alicia. Alicia, ¿cómo tal modo tiene? Jennifer. Jennifer. Laisa. Laisa. Sandra, no se acordaba el nombre como yo, Sandra. ¿Tu nombre, mi vida? Yanira. Fernando. Soraya. Soraya. Jasmine. Jasmine. Gisela. 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 Y Gisela. ¡Oh, es tu nombre! Marina. Marina. Ramón. Mira la otra, levanta la mano. Vení, acercate, ¿cómo? Rosa. Rosa, qué linda sos, ¿querés venir conmigo? Vamos a venir, ¿querés venir a vivir a mi casa? Tengo como 20 perros, 3 gatos, un canguro. ¿Cómo vos? Maricarmen. Maricarmen. Susana. Susana. Vamos que tenemos otra llamada, ahora sigo por acá. Momentita, momentita, momentita. Hola. Hola, ¿quién habla? Estoy acá. ¿Quién es? Hola. Andrea. Andrea, ¿cómo te va? Menos mal que llamaste, estaba ya preocupado. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, ¿de dónde llamás? De Marbella. De Marbella, no estarás en la casa Jorge, ¿no? No. Bueno, se ríe. Bueno, mi vida, decime que para vos, ¿cuál es la adivinanza? Esteban. Esteban, bueno, ¿por qué no dicen Begoña? ¿No la quieren a Begoña? Bueno, te digo que tenés el número de sorteo, número 9, y que mañana si salís sorteado, cualquier chico que salga sorteado, te vas a llevar un hermosísimo juego. Te deseo toda la suerte del mundo y ojalá que ganes, mi vida, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, dale un beso a toda tu familia que está ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, después asomate por la ventana. Somos muchos. ¿Cómo? Que somos muchos. Bueno, un beso para todos, un beso gigante, vamos a darle un beso gigante para todos, están allí, un beso grande. Fuerte, fuerte, mucho. Eso, mirá, mirá cuántos besos, mirá. Gracias por llamar, Andrea, me dijiste, ¿no? Chao, Andrea, chao, mi vida. Chao. Más por dentro. Bueno, ¿quién me quedó sin saludar? Vamos, que nos come. Acá, acá, mirá, quiere saludar, rápido. ¡Paula! ¡Paula! ¡Alessandra! Ah, esta es Alexandra del Vicente Alessandre, ¿se entiende? Esta seguro que se recibe, sin estudiar. ¿Sos algo del dueño de la escuela, vos? ¿Tu nombre? Alicia. Alicia. Mariana. Mariana, mirá la florcita que tiene Mariana en la cabeza. Juana. ¿Cómo? Juana. Juana. Y esta nena tan bonita, ¿tu nombre cómo es, mi vida? Maya. ¿Maya, cómo es tu nombre, Maya? Maya. Sí, yo dije eso, Maya, mirá qué linda tenés, Maya. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho años. ¿Y de dónde venís que hablás, hablás cien porteños? Che, ¿de dónde venís vos? En la Argentina. ¿Qué Argentina? ¿Quedó alguien en la Argentina? ¿Tu nombre? Max. Max. Carlos. Carlos. Víctor. Víctor. Natalia. Natalia. Belén. Belén. ¿Son todos de qué barrio? ¿Todos de Marbella? ¿Son todos españoles, sacando los argentinos que hay acá? ¿Hay alguien de otro país? De Málaga. De Málaga. Málaga es otro país, se ve que lo han vendido ayer o antes de ayer. ¿De qué otro país son? De Barcelona. De Barcelona, bienvenida. De La Salvarisa. No, pero otro país. De Alemania. De Alemania. Un aplauso para nuestro amigo Alemán. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Silvia, vamos, vení, quedate ahí. Vamos a hacer un juego muy fácil. Una llamada. A ver, espera, vení Silvia. Ahí va. A ver quién es. Hola. Hola. ¡Venga! Hola. ¡Venga! ¿Qué? ¡Venga! Me va, me va, me va, me va, me va. Se llamó Camilo Sexto. Un aplauso para Camilo Sexto. Pero qué Camilo Sexto, qué Camilo Sexto, hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy el profesor Liendre. ¿Quién es? ¿Quién es? Bien, bien, te extraño mucho, te extrañemos a vos y a Feliculín y te queremos mucho. Vení a sudarme que tengo miedo. Vení. A Feliculín es que lo tenía que cerrar en el armario, yo sabés. ¿Estás encerrado en el armario? Yo sabés, te voy a decir, estás encerrado en el armario con tu hermano, porque ayer me la trataste mal a Begoña, que es amiga mía, ¿me entendés? Pero qué hermano ni hermano con Feliculín. No es mala Begoña, porque yo me llamo de apellido Torcuato Vega y ella es Begoña, ¿entendés? Tenemos cierto, mirá, ahí está, mirá, mirá, decíle algo, vení, mirá. Pero tú explícale, tú explícale. ¿Quién? Hola, hola, guapo. ¿Qué tal Begoña? Escuchame, te dijo hola, guapo, esta chica necesita anteojos. ¿Cuál es el equipo de la jarrapata y cuál es el equipo de los escarabajos? No, no te escucho, ¿qué decís? Que me expliques bien cuál es el equipo de la jarrapata y el equipo de los escarabajos. Sí, señor, sí, tenés razón, mirá. Vamos a hacer, este equipo es el equipo de las garrapatas y el aplauso grande para ustedes. ¡A ver, a ver! ¡Fuerte, pero fuerte! Y aquel es el equipo de los escarabajos, ¡fuerte! ¡Por qué? ¡Por cuánto! ¿Qué? Que tú sabes qué es lo que ha pasado, hombre, yo te voy a decir sin ser sincero, es que lo que resulta que hoy Feliculín y yo hemos tenido que ir a Sevilla. ¡A Sevilla! Sí, hemos acompañado a Cachivate, a Gominola, a Tontolino y a Sanriquilla, que son unos payasos que lo conocen los membrillos, y hemos ido a grabar con el programa de Canal Sur La Banda. ¿Qué pasa? ¡Qué bueno! Con el Canal Sur se fueron a Sevilla a dar un aplauso para Liendres. Ídolos, 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 vamos a hacerle la ola, la ola, la ola, la ola, ¿cómo es la ola? ¡A la ola, a la ola, a la ola, a la ola! ¡Hola! ¡Me han mojado entero, tío! ¿Qué? Bueno, quiero que tengan mucha mer, como decimos en Francia, que te trañamos mucho. Estás en Sevilla, ¿me dijiste? ¡Sí, sí! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Me traes un toro? ¿Me puede traer un toro que mañana viene mi suegra a mi casa? No te lo traigo, no te lo traigo. Traeme un toro que mañana viene mi suegra y yo la he visto de rojo, de colorado. Yo no te lo digo. Oye, un besazo a todos. Mañana estamos ahí. Te espero, te quiero mucho y un beso. ¡Un besazo! Maestro ídolo, un besazo a todos. ¡Otro blanco le despedido! ¡Qué grande, cómo lo quiero! Bueno, venís Silvia. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un juego muy sencillo, con dos chicos del equipo de las garrapatas y dos chicos de los escarabajos. El juego es así, miren, tiene que poner la rosquilla aquí. Se tienen que lavar los dientes antes, porque si no, del frente se desmayan. Si comieron ajo, cebolla. Y si sacan la lengua tampoco. Ahí está, no, no. Y así, van así. ¡Ay, ay, 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 ay! Le empocan acá y ganaron. Lo que va a hacer ahora mi amiga Begonia es, con la cámara viajera, elegir a dos niños. Vamos a correr, ¿no? Ahí está, nos cruzamos en cámara, como siempre. Y va a elegir a dos chicos de la tribuna de los garrapatas. Cuando quiera, Begonia, que son las ocho y media de la mañana. ¡Ay, está! Una de las hermanas macanas. Anda a buscarla, mirá qué bonito. Vení, vení, vení. Un aplauso, chicos, para su compañera del equipo de las garrapatas. Vení, traéla. Otra más, otra más, Begonia, vamos. Otra más. Otra niña más. ¿Quién? Ah, que te corra de la cámara, para que te vea traído. Mi madre me dijo, no te case con esa bruja. ¿Por acá? Vamos, elegí otro. Vení, vení. Qué galán, qué galán. Vení, mi vida, vení. ¿Tu nombre, señora? Nazaré. Nazaré. ¿Tenés coche? No tenés coche. Cohetes, tampoco. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian y Nazaré. Bueno, ¿entendieron cómo es el jueguito? Dame una rosquilla, por favor. Lo que tienen que hacer, a partir del momento que yo les diga ya, es llevar esta rosquilla pegada a la frente, meterla en uno de los cubos, y el que mete más rosquilla, menos tiempo, gana, ¿sí? Vamos, comenzamos. Venimos acá atrás, sí. Cuando quieras, Sergio, cuando tú me digas, largamos. ¿Sí, estamos? ¿Sí? Música, maestro. Listo, ya, música y aplauso. Vamos, vamos. Música, maestro. Música, maestro. Adentro. Oh, tiempo, 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 chicos. Bueno, mi vida, quedate acá, vení, quedate acá al lado mío. Silvia, decime cuántas rosquillas hay. A ver. A ver, quédense acá, al lado mío. Vamos. ¡Oh, la una! ¡Esa, la recorre! ¡Oh, la dos! ¡Oh, la dos! ¡Para, para, ¿sabés contar? ¿Hasta cuántos había? Hasta tres te dije, ¿no? Vamos, hasta cuatro. ¡Ah, tres! ¡Y! ¡Galación! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Un aplauso! ¡Cuatro, muy bien! Cuatro escribanos. ¡Lotario, notario dice cuatro! ¡A sentarse! ¡Vamos! Cuatro rosquillas para la garrapata. ¡Vegonia! ¡Por arriba! Estoy en un estado físico deplorable. Me elegí cuatro más de aquel aro. Saludo a Lutinski y saludo a Ángela de Ojen, que nos está viendo. Saludo a mi mamá, que está en la cárcel. ¡Listo, vamos! ¡Vamos con los escarabajos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Begoña! ¡Vamos, Begoña! ¡Vamos, Begoña! ¡Vamos, Begoña! ¡Qué bonita! ¡Ven, ven acá, mi vida! ¡Camila! ¡Camila, por acá! ¿Cómo es tu nombre, Camila? ¡Camila! ¡Ah! ¿Y vos vivís en Nueva Andalucía? ¡Sí! ¿Viste cómo sabo? ¡Listo, el próximo chico! ¡Vamos! ¡Quedate acá, mi vida! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Una más! ¡Y no molestamos! ¡Una más! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Les voy contando mientras les quiero! ¡Ay, ajána! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Dos argentinos! ¡Argentina! ¡Ah, no, 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 no! ¡España! ¡España! ¡España que nos quiere tanto y nos da un lugar acá en España! ¡Un beso enorme de verdad a toda España! ¡Y viva España, chicos! ¡Soy en Meón de España! ¡Eso! ¡Soy en Meón de España! ¡Soy en Meón de España! ¡Ay, te estás gritando! ¿Quién me ha hablado? ¡Soy en Meón de España! ¿Cómo le va a don Aznar? ¡Soy en Meón de España! ¡Soy en Meón de España! ¿Qué tengo que decir? ¡Tiene una orea muy grande! ¡Ah, sí, sí! Porque me sobró algo de plata y me compré una más grande para parecer más alto. Yo creo que no. Bueno, gracias. Bueno, chicas, ya saben cómo es el juego, ¿no? A ver. Bueno, ganen porque si no les doy una paliza cuando llego a casa. Vamos. A la una. ¿Estamos, Sergio? A la una. ¿Sergio? Listo. Sergio es el señor que hace los sonidos, que es un maestro. ¡Un aplauso enorme para Sergio! Y a Juan Manuel, ¿qué le tenemos que decir? Ustedes aguanten acá hasta mañana que ahora le avisamos, ¿sí? No tiemblen, ¿eh? No estornuden nada, ¿sí? No sean quietas, 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 quietas. Bueno, ¿a quién le voy a mandar el saludo al realizador Juan Manuel? ¿Cómo que se llama? ¿Beguña? ¿Ángel Toro? Está en Sevilla, entonces, Ángel Toro. Bueno, ¿cómo había que decirle, Ángel Toro, cómo era el dicho? A Juan Manuel. Juan Manuel, Juan Manuel, que te pires tronco, vamos. Un, dos, tres. Juan Manuel, Juan Manuel, que te pires tronco. ¡Que te pires tronco! Estos son mensajes internos que nos mandamos, señor. Son mensajes internos que nos mandamos para que entiendan en las casas, porque estamos medio peleados, ¿sabes? No, no, es una broma. Bueno, adelante, música, Sergio, y adelante. Vamos, chicas, vamos. Un, dos, tres. ¡Ey! 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 Tiempo, tiempo, quiero hablar con ustedes dos seriamente, vengan acá. ¿Por qué han tirado ese rostillo afuera? Se equivocaron de urna. A ver, venga, vamos a ver cuánto hicieron, vengan acá, chicas. Estas son del equipo, los piócolos, los escarabajos. Vamos, vamos, rápido, maestro. Una, dos, cuenten, 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 vamos. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Y el ganador de este juego es el grupo de los escarabajos. Igual un aplauso, no, no, un aplauso grande para las chicas que participan y los chicos. Después vamos a seguir jugando. Bueno, a ver. ¿Cómo sigue? Ah, no, vengan, vengan, vengan. Esta es la nueva música que vamos a poner cuando ganamos. Ahí está. Tenemos que hacer esa, escuchá, fuerte, fuerte. A la una, a la otra y saltamos. A la una, a la otra, y arriba esta música, maestro. Bueno, muchas gracias. Relájate usted. Sí, señor Aznar, ahora dentro de un rato vamos a hacer un corte. Lo que usted diga, qué paro, qué honor que nos llamen. Quiero decir que este programa, señora, no me mira así. Tiene una categoría que tiene, lo está mirando todo España, todo Marbella. Bueno, ¿cómo sigue esto, Sergio? ¿Vamos a bailar ahora? Silencio una noche, ya todo está en calma, el músculo duerme. Cuando quiera que, Sergio, habla conmigo que nadie nos está mirando. No nos está mirando nadie. Listo, bueno, venga Silvia. Venga adelante, la seguimos a Silvia y todos mis chicos a bailar. Vamos, vamos. Hay que jugar con las palabras, con las palabras. Con qué rima dado, rima con cuadrado. Con qué rima pan, con azafrán. Con qué rima pera, con la verdulera. Con qué rima mente, con inteligente. Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras. Con qué rima estribo, con cola estribo. Y con bailarín, rima saltarín. Con qué rima hola, con cacerola. Y con un ratón, rima un león. Todas las palabras de esta canción, riman con tus sueños y el corazón. La Galería de Muebles y Arte Monte Diarrit, situada en el kilómetro 168 de la Nacional 340, abre sus puertas con la mayor y más importante exposición de muebles de estilo y artículos de arte de toda la costa del Sol. Magníficas consolas, vitrinas, mesas, buró y sillones de estilo Luis XIV, XV y XVI, Napoleón, Bull, Empire, Regency, etc. junto con diseños del siglo XVIII, en comedores, dormitorios y salones, que se exponen en un conjunto de 32 dependencias exclusivas, donde podrá encontrar trabajos de baristería en maderas de primerísima calidad, con terminaciones en pan de oro o chapa de cerezo. Para un toque de especial distinción en su hogar, podrá adquirir igualmente exquisitos trabajos de marquetería que dan a los muebles de la Galería Monte Diarritz un estilo de auténtica artesanía de trabajo realizados en nácar y maderas nobles. A la hora de amueblar o decorar su casa, si lo que busca es arte, diseño exclusivo, calidad, estilo y clase al mejor precio del mercado, visite el paraíso del mueble y del arte Monte Diarritz. Compruebe que nuestros exquisitos diseños de calidad son a precios de fábrica en la página web www.monteviarritzgaleríadearte.com Visítenos sin compromiso incluso sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la tarde en Centro Comercial Monte Diarritz, carretera nacional 340, kilómetro 168, Estepón. La sensibilidad de las flores La simpatía y profesionalidad te esperan en Luisa Berrocal Floristas Arte, flores y plantas Perrocal Floristas, en Marbella Perrocal Floristas, en Marbella Perrocal Floristas, en Marbella Ahora en Marbella hay a su disposición un nuevo servicio de atención al ciudadano para informarle de todo lo relacionado con el medio ambiente, limpieza, parques y jardines y la agenda local 21 Con el teléfono verde 952-76-1182 podrá denunciar los desperfectos en el mobiliario urbano los vertidos incontrolados solicitar información realizar quejas o reclamaciones y demandar asistencia El teléfono verde está a su servicio en español y en inglés Para una Marbella siempre limpia y cada día más bella utiliza el teléfono verde 952-76-1182 La Cancela Nueva tienda en San Pedro Alcántara de extraordinarios muebles rondeños directamente del fabricante al consumidor La Cancela Aparadores Vitrinas Mesas Sillería en pino, haya y olivo Escritorios Gran surtido en dormitorios y piezas de decoración La Cancela Somos fabricantes con más de 50 años de experiencia en Ronda La Cancela Ahora, a partir del 15 de marzo en San Pedro Alcántara Calle Coín Esquina a Avenida Oriental Teléfono 952-78-8409 Visítenos La Cancela Muebles rondeños a precio de fábrica Ahora, en San Pedro Alcántara La Cancela La Cancela Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, amigos. Hola, qué lindo que estamos de vuelta todos juntos. ¿Tienen ganas de seguir jugando, mis amores? Sí. ¿Cómo me has dicho tu nombre, bebete? Judith. Qué linda que es, Judith. Es tan bonita. Decime una cosa, Judith. ¡Silencio atrás! A ver, Silvia, la tanguera. Venga, venga, caballero. Silvia se llamaba Milonguita. Le digo, ¿cómo te llamás? Y me dijo Silvia. Bueno, Judith, mandá un beso a casita como hoy. Dale, dame un primer plano de esta nena. ¿Quién puede dar un primer planito acá? Ahí Begoña, mirá, ¿no? Begoña, mirá qué bonita. Ahí, mandá un beso a casa, dale. Otro besito. Bonita, preciosa. Lo único que... ¿Quién está en casa mirándote? ¿Quién está en tu casa, mamá y papá? Nos ponemos un broche en la boca. Ah, bueno. Si está la mamá mirando en la casa, por favor, que le compren el diente a Judith. ¿Eh? Que le falta, por favor. Son muy preciosas. Bueno, vamos a sentarnos. Ahora, Silvia, Milonguita, ayúdame, Milonguita. A ver, acá estoy, acá estoy. Vení, Milonga, vamos. Segueme a sentar a los chicos. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un jueguito. Belén, ¿estás de acuerdo? ¿Se nos está de acuerdo? Me voy. ¿Me quedo? Me voy. ¿Me quedo? Me voy. Bueno, vamos a hacer un juego que lo van a mostrar. Chicos, silencios. Silencios. Milonguita, por favor. Basta, basta. No me hacen caso, no me hacen caso. Vení, Milonguita Fuentes. No me hacen caso. Yo te traje para que hagan silencio los chicos y vos hablas más que ellos. Vení. Pasame el cartel, Belén. Vení, mirá. Mirá. Pasame el cartel. Silencio, que acá en España se escribe con S. ¿Eh? Silencio. Bueno, vamos a hacer un juego, pero me van a ayudar dos mamás. Si tenemos la suerte... Silencio. Chicos. Perdón, perdón. Contamos hasta tres y nos ponemos un broche en la boca. Chicos, bueno. Si hay una mamá que se llama Asunción, puede pasar. ¿Hay una mamá que se llama Asunción? Sí, qué suerte. El aplauso para Asunción. Hola, ¿su nombre es Asunción? Asunción. Muy bien, muy bien. ¿De qué barrio es? De los barcos San Enrique. Bueno, ¿usted sabe que para participar en este juego tiene que pagar 20 euros acá? A cada uno. ¿No los tiene? Los trae mañana. Bueno. Y necesitamos otra madre que se llame, por ejemplo, Victoria. ¿Puede ser una mamá Victoria? Sí, un aplauso para Victoria. Venga, niña, venga. ¿Su nombre, Victoria? ¿Cuántos años tiene? Yo lo voy a decir, 25, 25. Muy bien. ¿Qué te importa? Me dice. Ella es del Vicente Alexander, pero del Jardín de Infantes, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Está en el infantil. ¿En dónde? En el infantil es Salita Negra, porque se porta muy mal Victoria. Bueno, este juego, chicos, que lo van a hacer ustedes. ¿Cómo? Una llamada. Esperen que voy a atender una llamada. Esperá, Victoria, por favor. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Erika. ¿Cómo? Erika. Olga. ¿Cómo estás, Olga? Bien. Erika, Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bien. Muy bien. ¿De dónde estás llamando? De San Pedro. De San Pedro. Un aplauso para la gente de San Pedro. Bueno, Erika, decime, ¿sabés cuál es la respuesta de la adivinanza? Esteban. ¿Cuál? Esteban. 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 Bueno, escuchame, Erika. Tenés, si no me equivoco, tenés el número de sorteo 9. Vale. El 10, el 10, el 10. Gracias, Victoria, a la cámara número 25 me está diciendo. El número 10 es para vos, Erika. Mañana participás en un sorteo que si lo ganás te vas a llevar a tu casita a un juego espectacular. Te deseamos toda la suerte. Dale saludos a toda la gente que está en tu casa de parte mía, ¿sí? Y te voy a dar una noticia muy linda. Ahora, por haber llamado, tu mamá y tu papá te van a llevar a comprar 100 euros en chucherías. ¿Estás contenta, Erika? ¿Viste? Bueno, y si no te lo quieren dar, empezá a patalear y a llorar, ¿sí? Vale. Un beso para toda la gente de San Pedro, para el intendente, para toda la gente que viva ahí. Vos lo parás uno por uno y de parte de Liendre, Feliculini mío, le decís, señor, le mando saludos de parte de Hola Amigos, ¿sí? Vale. Sí, son 700 personas más o menos por minuto. Un beso, te queremos mucho. Gracias por ser los también Hola Amigos. Bien. Bueno. Señora, usted vino a jugar y no a molestar a los chicos. ¿Te molestó la señora? ¿Te hizo algo? Ah, por favor. Ustedes son grandes. Tengo que dar ejemplo a los chicos, me ponen locos. Bueno, el juego es muy fácil, chicos, véanlo. Se tiene que poner de frente uno de cada equipo, así de frente, mirarse con amor, no con esa bronca. ¿Por qué se miran con esa bronca, señora? ¿Qué le hizo Asunción a usted para que la mire de esa manera? Nada. ¿Le tenés bronca porque es más linda que vos? Ya nos dimos cuenta, Lutinsky. Bueno, esto es muy sencillo. Una de ustedes tiene que hacer reír a la otra. Y si una no se ríe o logra que se ría, es la ganadora. Ahora, vamos a hacer así, usted la tiene que hacer reír y usted no se tiene que reír, ¿me entendió? Porque si no, está en penitencia hasta pasado mañana y la mando al dentista para que vea al doctor Lungarini, ¿me entendió? Estoy pasando a los chicos para todo el mundo. Adelante, a ver, háganla reír, por favor. Música, si tenés, Sergio. Pero perdieron las dos, perdieron las dos. Un aplauso para la mamá, que son dos genias. Gracias, Asunción. Gracias, Victoria. No les doy un beso porque estoy transpirando tanto que se van a tener que poner shampoo para el pelo después, porque parezco el río Tormes. Bueno, vamos a elegir, vamos a elegir un niño de las garrapatas, por favor, Begonia, te quiero, mi amor. Elegime un garrapato, una garrapata, un membrillo. Elegilo tranquila, el que más te guste. Es caprichosa, es caprichosa ella. La respuesta de ayer para mi amiga Victoria, la cámara dos, fue el río, ¿eh? Ay, vení mi vida, vení, vení. Vení mi vida. Mirá, con aplauso te recibimos, ¿tu nombre? Elena. Elena, qué linda que sos, mamá. Elena, vení, te quiero contar algo, mirá. Begonia, tomame esa nena que está ahí, la ves ahí, esta, mirá, acá. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Elena. Elena, hay una nena que te robó la remera, no diga nada. ¿Vino con vos? Sí. Ah, bueno, por eso, compraron telo y hicieron dos, después que me hagan una para mi mamá, ¿sí? Bueno, el aplauso para esta compañerita de garrapata. Elena, ¿no? ¿Me dijiste, bebé? Elena, ¿no? Elena. Begonia, elegime uno del grupo de los escarabajos, un escarabajito. Vamos. Todos levantan la mano, qué lindos que son. Todos tienen agujereado abajo del brazo la remera, porque mamá y papá, en vez de coserle la ropa, se van a tomar un cafelillo y un bocadillo. Ven, pero esta es más alta. Vení, vení. Begoña, me elegiste una nena más alta que yo, ¿cómo no puedo jugar? Qué bonita, es que cualquiera es más alto que yo. La verdad le voy a decir qué pasó conmigo. Yo nací alto. Están cargando, ¿eh? No juego más. Vení, Milonguita. Yo que vos me ofendo. Yo nací alto. Nací con un metro sesenta. Después, cuando cumplí veinte años, ya la petizo. No se burle. Bueno, me dijiste tu nombre, bebé. Perdóname. Nora. Nora. Y Elena, ¿no? Elena, bueno. Bueno, vos lo que tenés que tratar de hacer con ella... Vení, parate más acá al medio. Vos ayudame, Milonguita. ¿Verdad? Ahí estás y después te ven en tu casa y justificás que trabajás. ¿Quién quiere hacer reír a quién? Yo no. Vos querés estar seria que ella te va a reír. Ahí está. Ella te va a reír. Muy bien. Entonces, cuando yo les digo ya, vos tenés que intentar hacerle reír con lo que le haces... Le podés hacer lo que quieras, ¿sí? Las madres se ríen conmigo. ¿Me van a contratar para su casamiento, chicas? ¿Se van a casar otra vez? Si no, se aburren. ¿Qué van a hacer? Mirá cómo se le hace un cielo. Está pensando. Bueno, vamos. Te dije, Begoña, que cuando estamos en el aire no le des cerveza a los chicos. Porque se me ponen locos. Ese es el Sergio. El Sergio es terrible, terrible. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. No, 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 no. Pero perdiste antes de empezar a jugar, mi vida. Vamos a hacerla al revés. A ver, igual la ganadora es ella. Ahora intentá hacerla arriba vos. Dale, dale. Es como la mala de la TNLB. Bueno. Me cayó el pincadillo. Muy bien. Vamos a darle el aplauso. La ganadora es del equipo de las Garrapatas. ¿Tu nombre? Me dijiste, perdóname que me lo leí. No, ahora no te enojes. Es del grupo de los... Es Carabajo. Es Carabajo. Un besito para vos. ¿Tenés la música para la ganadora, Sergio? Gracias, mi vida. Sentate. No tenés la música. Venga por acá. ¿Y ahora qué hacemos? Yo le prometí al autor que íbamos a pasar la música para que cobre. Bueno, vos buscála y yo le digo, la adivinanza de ayer. Qué linda. Ahora me vas a esperar a mí, ¿me entendiste? Es el río la de ayer. Sí, Victoria, digo bien. La adivinanza de ayer, la respuesta era el río. Qué linda. Peleando la megania, se olvidó. Bueno, cuando yo cuento tres saltamos. Música, maestro, para la ganadora. Y el aplauso, Silvia. Aplaudimos, el aplauso. Aplauso. Aplauso, aplauso. Una, dos, tres. Muy bien, bueno. ¡Esa! ¡Esa, esa! Bueno, bueno. Bueno, a ver si tenemos... Le podemos ir al director del canal. Podemos ir hasta las nueve, que estamos genial. Y después nos dan de cenar. Puede ser... Martín se llama, ¿no? El director de aquí. ¿Digo bien? ¿Sí? ¿No? No sé cómo se llama. Me tiré la pata. No tengo más laburo, ¿no? No tengo más trabajo. No saben cómo se llama el director de acá. Están todos despedidos. Bueno, el tema es así. ¡Qué bonito! ¡Sudit! Este es un gatito, bebé. Está llena de pulgas. El aplauso para mi nuevo conductor que acaba de entrar, maestro. ¡Bravo! Atenta, atenta, mi longuita. Bueno. Vení, Silvia. Vení, vení. Vamos quietos ahí. Vamos a hacer un juego ahora. Primero, con el equipo de las garrapatas. El juego es muy sencillo. Se tienen que sacar todos los zapatos. Se lo dan a Silvia. Pero se quedan en el lugar, ¿eh? No, no. Los zapatos. Y después tiene que venir acá a buscarlos. Se los tiene que poner. Y vuelven a sentarse, ¿sí? Vamos, rápido, rápido. Silvia, rápido, rápido. ¡Venga! ¡Venga! Quieto, quieto, quieto. Ahí, ahí. Anda. Saben que no terminamos más. Esa, esa. Bueno, los zapatos. Acá, vení, vení, vení. ¡Agresión, vení, vení, vení! No puede ser. A ver, a ver. Bueno, listo, 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 chicos. Este es una nota, ¿eh? Bueno, Sergio. Begoña te tiró con una bota. Sí. Silencio, Silvia, ayúdame. ¡Venga! Basta, basta. No, 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 basta, chicos. Chicos. Esperen un poquito, esperen. No, 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 no. Ey. Basta, chicos, basta. Basta, basta. Ey, basta. Sentado, si no, no juego más, ¿eh? Basta. No juego más, no juego más. No, no, mi amor, ahora no. Silvia, no, Silvia. Silvia, me escuchás a mí. Ahora no. Bájate ustedes. Chicos. Silencio. Basta. Basta. Que no sé si llegamos a terminar el juego. Bueno. Cuando yo cuento tres, bajan todos a ponerse sus zapatos. Vamos a jugar todos juntos porque no vamos a llegar. Lo que pasa es que me tiraron. Viste que ayer se equivocaron, no sé, con un juego, los chicos. No es por yo ser, ¿cómo se dice? Colas en el asiento, vamos. Por ser botón, ¿cómo es? Camila, Camila. Bueno, ahora los chicos me hicieron equivocar a mí, tiraron todos los zapatos. Basta. Vamos a hacer que se diviertan todos juntos. Dame un empate y me llevas a comer algo, ¿sí, Belén? Iriján de menemones. A la una, a las dos y a las tres, a ponerse los zapatos, vamos. A la una, a las tres, a ponerse los zapatos, vamos. A la una, a las tres, a ponerse los zapatos, vamos. Vamos, eh, tenía un punto más. El que se sienta último pierde, eh. La garrapata va ganando. Los escarabajos van ganando por dos a cero, eh. Bueno, ya estamos por terminar, mamá, espérame con la leche chocolatada, mami. Voy con Milonguita, voy con Belén, con Begonia. Y el ganador, como ella fue la última, es el equipo de los escarabajos. Un aplauso para él. Bueno, vamos ganando. Ay, ay, ay. Tres a cero, ¿no? Ya vamos como... Tres a cero. Así. Sí, me parece que van ganando por mayoría. Bueno, no tenemos un llamadito, llamó alguien por la... Les digo que la adivinanza de ayer era El Río. Se los digo nuevamente porque no lo habíamos aclarado. Y... Ahí está la adivinanza, me están haciendo señas de afuera, aparece el penado 14, era un preso, amigo mío. En este banco hay un padre, en este banco hay un padre y un hijo. Y el nombre del hijo, ya te lo he dicho, es muy fácil, llamen por favor, pidan un teléfono prestado, o van a la casa del vecino, no le dicen nada y llaman acá, y de paso hacen una llamada a larga distancia. Pueden llamar a Australia, llaman a cualquier país, saludan a cualquiera. Ahí tiene el teléfono, 952-8242-29, pueden llamar, así participan en un sorteo y mañana se ganan algo, ¿sí? También puede llamar a una abeja, no hay ningún problema. Vamos a... Yo voy a pedir a ver que... Señor, venga, vamos a traer un papá, venga, señor, venga, vamos a hacer un jueguito más con los padres, para ver si pueden ganar un punto, mis amigos de los garrapatas, venga. Venga igual, maestro, venga, pase, pase, pase. ¡Bravo! Aguárdeme un cachitito, a ver si está haciendo. Hola, hola. Hola. Sí, ¿quién es? Hola. Luis. ¿Cómo te llamás, mi amor? Luis. Hola. ¿Quién salió? Sí. ¿De dónde llamás, Luis? De Marbella. De Marbella. Bueno, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. ¿De qué colegio sos, Luis? De Vicente Alessandri. Ah, sos compañero de alguna vez. El aplauso para un compañero de su escuela, chicos. Mirá, Luis, te voy a presentar a este señor que está en tercer grado. No es que repitió, lo que pasa es que tengo que hacer la milicia como 20 veces, y si Dios quiere, en cuatro o cinco años termina la primaria, ¿no, señor? Aproximadamente. A ver, ¿cuántos dos más dos? Viste, no sabe, no sabe. ¿Cómo es su nombre? Tampoco, no sabe, no estudia nada este chico. Piluf. Bueno, Luis. Es un juicio, es un diodenal de personas. Que estoy despedido, sí, tiene razón. ¿Qué dijo? No lo entendí, Begonia. Usted. Estoy sordo. Que me ordene, bueno. ¿Cómo es el nombre? Perdóname, ¿repetime tu nombre el que llamó? Luis. Luis, ¿qué respuesta es para vos? Esteban. Esteban, bueno, te toca el número 11 de sorteo. Esto es así, mañana se va a hacer un sorteo, se extrae un número, entre todos los que han llamado, y si sale el tuyo, por ejemplo, vos te ganás un juego de... El pelotón. Muy bien, Belén. Vos jugás al pelotón, ¿no, Belén? Cuando no venís a ganar, estás el resto de las 23 horas del día jugando al... Y pelotón, y pelotón. ¿Vos jugás al pelotón? Todo el día. Luis, muchísimas gracias por llamar, un beso a toda tu familia. Mañana tenés que ver el programa y ver el sorteo, ¿sí? Luis, ojalá que gane, mi vida, ¿estás ahí? Sí. Bueno, muchísimas gracias por llamar. ¿Querés mandar algún saludo a la gente del colegio, de tu barrio? A mi hermana que está ahí, que se llama Gisela. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Quién? Gisela. Está tu hermanita. ¿Cuál es la hermana de Luis? ¿Cuál es la hermana de Luis? ¿Vos sos la hermana de Luis? Acá está tu hermana, mirá, mirá. Begonia, esta nena de ojos preciosos. Mandale un beso a tu hermana de Luis. Un aplauso para la hermana de Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, te esperamos en el próximo programa. Bueno, uy, qué temprano. Bueno, vamos ahora a llamar a otra mamá para que venga. ¿Quién me quiere ayudar? Usted, señora, ven. No, no tiene ganas. Y si la vamos a buscar con un auto. Gracias, venga, señora. No me obligue a la fuerza. Que pase para acá. No me va a dejar solo acá. Que venga para acá. Le he dicho que si no, no puedo hacer el juego. Venga, no sea mala. Venga, señora. Ya pasó Asunción, por Dios. Por favor. Venga Victoria nuevamente, por favor. Qué vergüenza. Me hizo quedar mal adelante de todo el mundo. Hoy que iba a firmar contrato. Vamos a ver si ustedes van a... Vos vas a representar al equipo de las Garrapatas. Y vos los escarabajos. A nosotros. Si ganás, por ahí logramos un empate. Y si ganás vos, por mayoría abrumadora. ¿Sí? Lo que tenés que hacer es tratar de hacerlo reír a él. ¿Eh? Que no se ríe nunca, este chico. Y que se va a reír si se casó 20 veces. ¿Sabés la amargura que tiene? Para, bueno, mírense, conózcanse. Díganse los años que tienen de ganar a bailar. Que yo le voy a tener una llamada. Gracias, Sergio. ¡Aló! Hola, ¿quién habla? Sara. Sara. ¿Cómo estás, Sara? ¿De dónde estás llamando? ¿De qué barrio? San Pedro. De San Pedro. Mi vida, es tan lindo San Pedro. Yo sé dónde voy. ¿Está dónde? Un aplauso para San Pedro. ¿Ve está? Yo voy a jugar siempre a la plaza donde está la iglesia, con las palomas, ¿viste? ¿La conocés la plaza? Sí. Y a veces me llevo alguna paloma y hago polenta con pajarito. ¿Comés polenta con pajarito? Bueno, mi vida, ¿cuál es la respuesta para vos? Esteban. Esteban. Bueno, a vos te va a tocar... Repetime tu nombre, mi vida. Sara. Sara, Sarita. Te va a tocar el número de sorteo 12. ¿Verdad, Belén? El número 12. Este número se va a poner en una urna y el día de mañana, cuando veas el programa, que van a estar los ídolos de Liendra y Pili Culín, van a extraer un número, que ojalá sea el tuyo, ojalá que sea el de todos los niños, y te vas a ganar un hermosísimo juego, que se llama El Pelotón, que yo lo tengo en casa y jugamos todo el día con mi mamá, con mi señora, con los chicos, jugamos con todo el mundo, con el barrio, vienen los policías a jugar. Todo el mundo viene a jugar, la gente del ayuntamiento. Somos 700 personas en un estudio, mira, estamos todos apretados y es como es El Pelotón. Sí, ojalá que ganes. Un beso para toda tu familia en tu casa y nos vemos mañana. Un beso grande. ¿Nos tenemos que ir? ¿Ya nos tenemos que ir, Belén? ¿Cuánto? Cuatro y te hago yo, cuatro o cinco minutos con estos dos chicos que no saben hacer nada. ¿Saben hacer magia? No. Vamos a hacer un campeonato de baile. ¿Tenés algún tema musical por ahí, Sergio? ¿Tenés cualquier música para que bailen estos chicos? ¿Eh? Ahí está, a ver. El aplauso para Victoria, que está representando a la garrapata. Baile, señora, baile, vamos. Esa, baile ahí adelante, señora. Baile, baile. ¡El ritmo! Se queja que la música... ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anda a bailar al lado! ¡El ritmo! ¡A ver todo el mundo a ser el fascismo del meñaito! ¡El meñaito! El meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, 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 meñaito. Y ahí, y ahí, 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 ahí. El meñaito, el meñaito, el meñaito, 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 meñaito. Y ahí, y ahí. ¡Listmo! ¡Para empezar te vengo a cantar el nuevo meñaito que es de Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente Ese nuevo ritmo que sea tan caliente El meneaíto, el meneaíto El meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí Ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me aprendo No soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan caderas, morenas y bellas Placas, gorditas y de piel morena Que le gusta el meneo y no tenga... La profesora Milonguita, que es profesora de tango y de danza Muy buena profesora de tango Le va a enseñar a bailar a usted Tronkeli, tiene las dos piernas muy bien Las dos piernas de madera tiene este chico Y nos vamos despidiendo, va a bailar él Y después saca a todos los chicos Arriba la música, vamos Hola amigos, mañana nos ve todo el mundo Adivinanza, fuego Meneaíto Ritmo Todos bailan en la discoteca Lo mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le tosan la changa, quien le quita la pereza El meneaíto El meneaíto El meneaíto, meneaíto Meneaíto, meneaíto Y ahí, y ahí Ahí, 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 ahí En New York lo vacilan Sin palar En Panamá La tierra te salva a gozar En Venezuela Les gustan porque quieren bailar Y los rulles del ritmo Te vienen a atacar El meneaíto El meneaíto El meneaíto El meneaíto, meneaíto La Galería de Muebles y Arte Monte Viarrit Situada en el kilómetro 168 De la Nacional 340 Abre sus puertas con la mayor Y más importante exposición de muebles de estilo Y artículos de arte de toda la Costa del Sol Magníficas consolas Vitrinas, mesas, buró Y sillones de estilo Luis XIV, XV y XVI Napoleón, Bull, Empire, Regency, etc Junto con diseños del siglo XVIII En comedores, dormitorios y salones Que se exponen en un conjunto de 32 dependencias exclusivas Donde podrá encontrar trabajos de baristería En maderas de primerísima calidad Con terminaciones en pan de oro o chapa de cerezo Para un toque de especial distinción en su hogar Podrá adquirir igualmente exquisitos trabajos De marquetería Que dan a los muebles de la Galería Monte Viarritz Un estilo de auténtica artesanía De trabajo realizados en nácar y maderas nobles A la hora de amueblar o decorar su casa Si lo que busca es arte, diseño exclusivo, calidad, estilo y clase Al mejor precio del mercado Visite el paraíso del mueble y del arte Monte Viarritz Compruebe que nuestros exquisitos diseños de calidad Son a precios de fábrica en la página web www.monteviarritzgaleríadearte.com Visítenos sin compromiso Incluso sábados y domingos De 10 de la mañana a 8 de la tarde En Centro Comercial Monte Viarritz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!